Estas nuevas mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser de los santos, todas cantamos a ti Despierta, bien despierta, mira a quien nos dio Y a los parios cantan, la luna ya se metió Que linda es toda la mañana, el que vengo a su gritarse De unimos toros con gusto y me sirven para sentirte El día en que tú naciste, me sirven todos los flores En la vida del bautismo cantarán los temores Y al día amaneciendo, ya la luz del día tendió Levántate de mañana, verás que el día tendió ¡Uy! 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 Quisieras que este sillo para entrar en tu ventana Y darte los buenos días a tu estar en tu cama Quisieras ser un santuario, quisieras ser un sepanro ¡Oy! ¡Oh! Blackjack en Galar con la música de Hielo Cantando libres y flores, hoy te vengo saludar Hoy, por sede de tu santo, venimos a cantar.